Matronas de la provincia de Chiloé celebraron su mes con un importante seminario y también, como siempre, atentas a la norma 21. Con actividades en distintos puntos de la isla grande, al igual que el resto del país, además de un seminario en Castro, se celebraron los 181 años de la matronería en Chile, poniendo énfasis en esta ocasión al conflicto que ha enfrentado este gremio con enfermería. Andrea Vera, presidenta del Colegio de Matronas de Chiloé, precisó que esta actividad se realizó en conjunto con el Servicio de Salud Local, donde hubo una jornada de actualización en parto respetado y climaterio. Sí, estamos muy contentas porque hoy haremos nuestra celebración de los 181 años de matronería en el país y nosotros celebramos capacitándonos. Tenemos una jornada de parto respetado y climaterio, empezamos el día de ayer y hasta el día sábado. Hoy en la noche tenemos nuestra cena de celebración, donde homenajearemos a la jubilada de nuestra provincia. Las matronas y matrones del país nos caracterizamos por estar en constante formación y nosotros todos los años organizamos como Colegio Regional Chiloé una capacitación y este año es de parto respetado porque estamos buscando el parto humanizado y tratar de desmedicalizar cada vez más el parto, de que sea lo más natural posible. Y también nos abrimos a la etapa de climaterio, que son las mujeres que llegan al periodo de la menopausia, que cada vez necesitan más atención por parte de nosotras. Y nos hablaron de las nuevas terapias hormonales de reemplazo, que próximamente van a llegar a los establecimientos de salud y atención primaria de Chiloé. Hemos estado haciendo varias gestiones, nuestro Colegio Nacional reaccionó muy rápido y en forma muy estratégica frente a este dictamen de Contraloría, hemos hecho mover los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, cierto, a través del Minsal, hemos tenido reuniones con ellos y está la orden de no innovar. Entonces ellos por ahora conformaron un comité técnico que nosotros no estamos de acuerdo porque la orden de no innovar dice que ellos no pueden modificar la norma 21 hasta que la corte dé su sentencia. Es preciso señalar que el gremio se encuentra a la espera de lo que ocurra con el proyecto presentado por la diputada Carol Cariola, el cual busca un cambio del Código Sanitario en el artículo 117 que se refiere a la matronería.